¡Hola! ¿Qué tal amigos de Malabares TV? En los reviews del día de hoy vamos a conocer los pequeños diábolos de la tienda Malabares. El diábolo Pinocchio de la familia Mr. Babache es un diábolo muy resistente, ya que cuenta con unas copas de plástico híbrido y su centro de acero. Este diábolo se recomienda para niños pequeños de 5 a 7 años, ya que es muy fácil de hacerlo girar, ya que es un diábolo muy rápido. Las contras de este diábolo es que es muy pequeño, entonces al momento de lanzarlo y tratar de agarrarlo se nos complica un poquito más. Entonces te recomendamos, si tú vas a iniciar a jugar diábolo, el diábolo Pinocchio es uno de los mejores para comenzar a jugar. El diábolo Arlequino de la familia Mr. Babache, la versión pequeña de los diábolos Arlequín. Este diábolo cuenta con sus copas de caucho y un centro de acero, esto lo hace muy resistente a los golpes. Se recomienda para niños de 7 a 9 años, ya que es un poco pesado, pero sin duda si tú estás empezando a jugar diábolo, este es uno de los mejores diábolos que te podemos recomendar en tienda malabares. El diábolo Birdie de la familia Mr. Babache también es muy peculiar, ya que cuenta con una forma como que si fuera una pelota de golf. Esto lo hace que al momento de tú lanzarlo hacia el aire, no se mueva tanto, aunque es pequeño. Con este tipo de textura que tiene, hace que el aire vaya corriendo por el diábolo, abrazándolo y no moviéndolo tanto, a diferencia de otros diábolos pequeños. Entonces te recomendamos que si quieres aprender a lanzar diábolos, puedes usar este pequeño diábolo y no vas a tener ningún problema al momento de acacharlo. El diábolo colibrí de la familia Henrys. Es un diábolo pequeño, pero a diferencia de los otros diábolos, este ya cuenta con un eje. Un eje superior a los demás, ya que es un eje normal como que si fuera un diábolo grande. Entonces con este tipo de diábolo, ya puedes empezar a jugar hasta dos diábolos. Aunque son pequeños, tienen bastante estabilidad por su tipo de centro que tiene. Sin duda, este diábolo es uno de los mejores en esta versión de los pequeños diábolos. Recuerda que estos diábolos los puedes comprar a través de nuestra página de internet, que es www.tiendamalabares.com o nuestras tiendas físicas. Las direcciones se las dejaré en la descripción de este video. Y recuerda, siguenos a través de nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter y de Vine y juega más.